La ciudad de Saladillo sufrió uno de los peores temporales de su historia. Las imágenes son realmente impactantes. El violento temporal de lluvia, viento, granizo además, con 60 casas que sufrieron la voladura de sus techos, autos destrozados, carteles y postes de luz venidos abajo, es parte del saldo de lo que ha dejado este desastre climatológico. Fue tanto el granizo que cayó que el asfalto se cubrió de blanco. Alrededor de las 9 de la mañana el cielo se puso negro y minutos después se descargó el temporal que duró más de 15 minutos. El municipio dispuso un lugar de evacuación para los vecinos que tuvieron que dejar sus viviendas y se está trabajando para evaluar los daños y actuar rápidamente para restablecer los servicios. Bueno, vamos a volver a Saladillo. Ahí está Chiche Eiris, también lo están viendo ustedes, en Tigre a Dani Rollano para que nos hable a propósito de estos fenómenos climatológicos y particularmente lo que está pasando allí en zona norte. Pero vamos a Saladillo primero. Chiche, contanos. Sorprendidos y muchos doloridos, por supuesto, todos, porque hubo gran voladura de techos entre 60 y 70 oficialmente, pero hay mucha gente que se le rompió parte del techo o el techo y no lo denunció, lo está intentando arreglar. En este caso estamos en la calle Yrigoyen al 1900 y fíjense, casi podríamos decirlo como muestra o para muestra hace falta solo un botón. Miren lo que es esto. Esta es la puerta, ese es el techo, de cuajo. Fue arrancado y a partir de allí el desastre y el caos. Y Exu vive acá, tiene 18 años, con su abuela. Claro, lo primero que atinó a hacer es a sacar a la abuela de aquí. Es una pequeña despensa. Miren las heladeras, absolutamente todo perdido, todo arruinado. Esto ocurrió en pocos minutos, para que se entienda. Llovieron en un día 130 milímetros. En escasos 5 minutos, esa granizada que veíamos, el techo, el cielo absolutamente negro, oscuro. Se hizo de noche, pero de día, cerca de las 9 de la mañana. Y pasó lo que terminó pasando. Y si seguimos por acá, miren lo que es realmente la complicación de esta gente, que tenemos que entre todos ayudar. Porque no tienen más techo, pero tampoco tienen más casa. Porque miren lo que es esto, cómo ha quedado. A ver, Exu, que está trabajando acá. Vení, por favor. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Preguntarte cómo estás es un poco difícil. Sí. Porque entendemos el dolor, entendemos la situación y queremos ayudarnos. Porque mirá lo que estás haciendo. Si me siguen un poquitito. Miren lo que es, cómo ha quedado, por ejemplo, la cocina. Lo primero que atinaste a hacer cuando pasó lo que pasó, es sacar a tu abuela. Sí, lo primero que hice. Fue lo primero que me levanté, empezó el viento. Y, bueno, vi que se me voló el techo adelante. Y lo primero que hice fue despertarla a mi abuela y llevármela. Acá con tu abuela tienen una pequeña despensa. Intentan poner el hombro todos los días. Y de golpe estos sueños se fueron con este tornado. Se fueron volando. Se fueron volando. Se fueron volando, básicamente. Pero bueno. Necesitamos salir adelante. Miren lo que es la casa que, claro, el agua acá se llenó. Se inundó adentro también, no solamente afuera. Sí, se inundó todo. Está inundado acá adentro y la calle afuera. Y la calle afuera. Las chapas, de repente, porque no solamente es la única casa. Hay casas aledañas que también se casaban. Sí, salieron un montón de casas dañadas. Vos rápidamente protegiste a tu abuela. ¿Cómo se llama tu abuela? ¿Qué edad tiene? Alba se llama. En 73 años tiene. 73. Lo importante es, bueno, sacarla rápido que sufra o que no sufra las consecuencias en ese momento. Y ahora que intentar salir adelante, que es lo que nos queda, ¿no? Y sí, lo que queda es seguir adelante, ¿no? Ven, acompáñanos. Miren lo que es, cómo entra la claridad del día. Parece que estamos afuera, pero no, no estamos afuera. Estamos adentro de una casa o de lo que queda de la misma. Muchas casas de este barrio. El club Apiadero, que está acá, 200 metros, 300 metros de la calle Yrigoyen, se le vinieron abajo las columnas de iluminación, las torres de iluminación. Claro, no es solamente un club. Es los chicos que van a jugar y lo que podría haber pasado porque se cayeron, escuchen bien, en todo el partido de Saladillo, 100 torres de iluminación. Esto implicó que, por ejemplo, el centro de Saladillo durante muchas horas se quedará sin luz, lo restablecieron hoy. Y la zona de Casona, unos 6 kilómetros, también se quedará sin luz. Miren lo que es, miren cómo ha quedado, no sirven, y Exu, no sirven ni los tirantes acá, porque no solamente ya no tenemos chapas. No, ya no sirven mal los tirantes, aparte que se mojaron, quedaron todos destruidos, se partieron todos. Totalmente destruidos. A ver, fíjense cómo han quedado trozos de mampostería, cómo las chapas fueron casi como papeles, como cartulinas, fueron arrancadas de cuajo. Y cómo vamos a meternos aquí, en este caso, fíjense las vecinas, cuando empezamos a transitar por toda esta zona, la magnitud del desastre y la desesperación de la gente, cuando la furia del clima, de la naturaleza, se hace presente, atención, a tener cuidado. Miren cómo empezó a arrasar todo, miren lo que es esto, es casi un sembradío de chapas, no solamente de esta casa, sino de las casas vecinas. Bien decíamos, quedan todavía 5 familias evacuadas rápidamente, en forma articulada, el municipio, los bomberos voluntarios, defensa civil, empezaron a actuar rápidamente. Hubo 50 evacuados de entrada, 500 llamados en sólo 5 minutos, algunos dicen 7, en 7 minutos 500 llamados, 500 pedidos de auxilio. Para que se vea la magnitud de lo que es, miren lo que es la chapa, nosotros estamos aquí, en el centro, ahora vamos a ir a ver a otros vecinos, miren lo que es. El techo entero, pero no solamente de esta casa, de casas aledañas, que ahora lo vamos a mostrar también. Miren lo que es esto, parece un espejo, no, no es un espejo, son las chapas que volaron de allá. La magnitud de este temporal, dicen cola de tornado, tornado, lo que fuera. A mí me hizo acordar a un fenómeno que ocurrió en Pinamar a principios del año, que decían una tromba marina que se llevó casas. Bueno, acá es lo mismo, pero no estamos cerca del mar, estamos en la cuenca del Salado, cerca del río del Salado, de allí. Su nombre es Aladillo, también cuando venía para acá recordé que allí el hospital Posadas, pegadito a la autopista del oeste, debe su nombre al doctor Posadas, uno de los más prestigiosos cirujanos de Argentina, que salió de aquí, de esta ciudad. Ahora, imagínense lo que ha trabajado por la salud, imagínense la cantidad de gente que ahora ha sufrido estas consecuencias con su salud, que le afecta y mucho, porque además tuvieron que suspender la vacunación. Ya estaban en segunda dosis. Venga, a ver si me acompañan un poquito, vamos por acá. Hola maestro, ¿cómo le va? Acá nos decían el susto que se habían pegado. Señor, preguntarle cómo está es complicado, ¿no? Venga, lo invitamos a acercarse un segundito. Miren cómo puso las frazadas, cómo puso la ropa, intentando que esto seque un poco. Preguntarle cómo está es difícil, pero le tengo que preguntar, ¿cómo vamos a salir adelante? Por ahora, muy bien. Gracias a Dios que a nosotros no nos pasó nada. Pero nosotros quedamos al medio, porque el chico de aquel lado le voló la chapa también. ¿También fue? Sí, pero lo más jodido fue este chico. Fue increíble este chico. Recién estábamos hablando con Yexu y nos contaba todas estas inclevencias. ¿Cómo le va, señor, acérquese? Ella nos decía que de golpe fue, se puso la noche de día, ¿no? Sí, yo estaba durmiendo. Cuando me dijo mi mujer, dice, fíjate cómo viene. Cuando yo salí por ella, vi que las chapas allá de esta estaban en el suelo. Vi cuando cayó acá arriba estaba todo esto. Fue un instante, ¿no? Y la chapa de la casa del hombre aquel, mira dónde está una. Y la otra estaba allá en la punta. Casi 100 metros de acá. Que fue un instante hasta afectó el club que está acá enfrente, la campana, lejos del estadio de aquí, afectó a todos los vecinos. Ah, sí, no, acá fue un segundo. Yo a las 8 de la mañana ya había parado de llover y anduve en el jardín normalmente y de repente vi en el horizonte algo muy negro que no me gustó. Me metí adentro y al ratito fue un viento terrible y las chapas de esa casa iban para allá y las de acá para allá y no se vio más nada. Y después la piedra, o sea, no, no, un horror. Un horror, un horror, un horror. Un horror, 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 un horror. Un horror, un horror, un horror, un horror, un horror, un horror, un horror. ¿Usted es oriundo de acá de Saladillo también? ¿Eh? Oriundo de acá de Saladillo también. Yo soy de un pueblo de acá cerca del... ¿Nunca se vio algo así? No, yo nunca lo vi así. Toma. Sí, yo soy de acá de Saladillo, pero no, la verdad que no. Tan fuerte no. Un pueblo de acá cerca de Saladillo, el partido Saladillo del Carril. El Carril, acá cerquita. Muchas gracias. Miren, la situación acá realmente, fíjense las, entre comillas, pequeñas lagunas que se han hecho en toda la zona, que sí, 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 quédense aquí, dice que nos cuidemos porque nos podemos caer en un lado, no hay ningún problema, son gajes del oficio, pero la gente ahora está intentando recuperar su normalidad. Claro, algunos recuperaron la luz, otros no, y están trabajando cuadrillas y cuadrillas porque lo hemos visto nosotros, pero no dan abasto, 100 torres caídas, bien hablamos de la cantidad de evacuados, 130 milímetros de lluvia en solo un día, de los cuales casi 50 en dos horas, de golpe, se cayó el cielo y el viento hizo lo suyo. Gracias, Chiche, querido. Lo vamos a sumar ahí a Dani Rollano, que decíamos tiene el agua por las rodillas, él está en Tigre, Rogi. Así es, Germán, diferencias y similitudes de lo que pasó en Saladillo, es parte del mismo sistema de tormentas, la diferencia de lo que pasó en Saladillo es que todo lo que pasó fue por viento y precipitación, y acá la precipitación no es tanta, la inundación no tiene que ver directamente con cantidad de lluvia, sino que tiene que ver con viento, la famosa sudestada que hace crecer, en este caso el río Luján, que estamos muy cerca, estamos en acuerdo al río Luján, y después posteriormente la subida del agua de esta manera. Estamos en condición de sudestada, pudimos ver el fin de semana que pasamos de unos 25 grados hermosos el día sábado a un frío enorme el día domingo. Bueno, eso es lo que en Saladillo activó el sistema de tormentas, lo que también acá nos dejó una buena cantidad de lluvia, de lluvia acumulada, pero que, insisto, la inundación de Tigre no tiene que ver con la lluvia. Ahora bien, la pregunta que nos hacían los vecinos de Tigre, muchos de ellos que, no es que no pueden salir porque las veredas están altas, pero que les cuesta muchísimo salir, fíjate que a mí el agua me llega hasta la rodilla, vamos a tratar de ir con cuidado para mostrarte la diferencia, por eso están construidas las veredas tan altas en la zona de Tigre, como para que entiendan que el vecino hasta la vereda puede salir, pero ya después posteriormente, vamos con cuidado, ya después posteriormente no va a poder ir a la calle. Acá tenés la de la diferencia, mirá cuánta altura hay de agua acá en la zona de la calle Colón y Paseo Victorica. Con cuidado, para evitar no doblarnos el pie, vamos a volver a entrar a la zona de la calle. Acá tendrían que circular los autos, que lo están haciendo por lo menos con el agua hasta la mitad de la puerta. Lo concreto es que ahora si empezamos a ver el agua, vas a notar, quizás no se note en cámara, pero vamos a explicarles que el agua empieza a moverse para allá. Allá está el río. Entonces, estamos saliendo del sistema de sudestad, estamos empezando a ver la bajante del río y posteriormente con esta bajante del río lo que vamos a ver es cómo en la zona de Tigre, Rincón de Milber, la zona de Quilmes, Bernal, La Plata, el agua va a empezar a bajar. Mirá, acá es la que te mostraba de un vecino, ves que puede andar tranquilamente en bici arriba de la vereda, ves que no es que están aislados, pero que se les complica el día a día porque tienen que moverse por las calles de esta manera. Lo que les decía, ya estamos saliendo del sistema de sudestad. Entonces, ahora el río va a empezar a bajar. Pasamos a otra etapa. Ahora vamos a pasar a la etapa del frío, donde la temperatura mañana va a ser de 4 grados, el miércoles va a ser de 3 grados, las mínimas, después las máximas se estarán jugando entre 14 y 15, pero les decimos a los vecinos de las zonas aledañas al río que en este momento están sufriendo esta inundación, que ya la sudestada terminó. Ahora nos queda el retiro del río cuando el viento ya ha roto directamente, que va a ser una rotación drástica, va a ir del sudeste, que es lo que trae el río para acá, al sudoeste, que es lo que se lleva el río hacia adentro. Así que cambia eso. Germán, decime. No, no te voy a decir nada. No, la verdad, Roshi, me quedé pensando lo que decías porque estábamos tan contentos la semana pasada porque hablábamos de un sábado que fue así, tal cual. Un sábado, un día espectacular, con 26 grados. Y pasamos de un día, sábado espectacular, a un domingo con uno o dos grados. Horrible. Es impresionante cómo varió de un día al otro, no es una semana, de un día al otro. Tal cual como lo decís vos, Germán, no tuvo grises. Pasamos de la primavera al invierno más profundo, pasamos de 14 grados de temperatura con los que habíamos amanecido el domingo, que era lo mismo con los que habíamos amanecido el sábado. Los días amanecimos con 14 grados. La diferencia es que el domingo fue un tobogán en una temperatura que fue en baja. E insisto, allá en Saladillo, donde está Chiche, esto tiene que ver porque esa baja de temperatura interactuando con la masa de aire cálido en la zona de Saladillo fue lo que dejó ese granizo. Podría haberlo dejado en otros sectores también, podría haberlo dejado más cerca de Capital Federal, en la propia Capital Federal, donde las temperaturas estaban elevadas y el sistema de frío llegó, o el frío, mejor dicho, el frente frío, llegó un poco menos violento. Pero bueno, eso se dio en la zona de Saladillo, en la zona de Lezama también, tuvo complicaciones importantes con el granizo y con el viento. Acá, insisto, fíjate, depende cuando vayamos caminando o entramos un poquito más adentro, nos queda la rodilla o nos queda un poquito más abajo de la rodilla. Pero insisto, el agua se está yendo, se está moviendo para el lado del río Luján en este caso y ya empieza a bajar. Calculamos que en las próximas horas, cerca de las 5 o 6 de la tarde, ya los vecinos van a tener mejores noticias y hacia las 10 de la noche ya nos olvidaremos de esta sudestada en estas zonas costeras. Bien, gracias, Roger, querido. A ustedes, como siempre.